Mi nombre es Mariana Arderian, soy ingeniera en electrónica, egresada de la Universidad Oort. Participé dentro del equipo de la Casa Uruguaya, era el responsable de las estrategias primarias del equipo. El concurso se llama Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe 2015, en donde competían 14 equipos más de distintas universidades y teníamos que armar una casa que sea sostenible, con energía solar. La idea de la casa con respecto a la domótica no era que la casa hiciera cosas por sí sola, sino que enseñar a la persona a utilizar de forma eficiente las cosas que uno usa en una casa. La Casa Uruguaya fue la ganadora. La Facultad fomenta bastante el hecho de poder innovar y poder armar tu propio proyecto y sin duda a lo largo de toda la carrera tenés las herramientas necesarias como para cualquier meta que te propongas de nivel de innovación lo puedas llevar a cabo. La inserción laboral es 100%. Justamente es una carrera que tiene mucha demanda y muchas cosas que nosotros usamos en lo cotidiano requiere que haya gente trabajando en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!